qué tal amigos cómo están cómo se encuentran tenemos nuevo videito ven que tenemos nuevas incursiones también tenemos la nueva incursión de mega absol nos vamos a darnos a la tarea de realizarlo solo entre dos jugadores y vamos a ver qué tan difícil es nuevamente nos acompaña nuestro buen amigo porque le hito ya saben que nos ha estado ayudando bastante en las incursiones y como ya es costumbre abajo en los comentarios te estaré dejando el enlace a su canal y a su vídeo para que pases a visitarlo y veas el equipo que estamos utilizando para esta ocasión vamos a utilizar los mismos pokemon de la vez pasada que utilizamos contra darkryde son tipo luchas somos súper eficaces de igual manera vamos a utilizar el tiempo atmosférico a nuestro favor también en pantalla cada uno de los integrantes todos son como les comento tipo lucha ataques igual del tipo lucha también debo mencionar que con un poquito ya saben que tenemos una amistad sin igual para mega absol fue algo más sencillo la verdad es que esta es la segunda incursión que realizamos hicimos una primera como prueba entre tres cuentas pero vimos que es bastante sencillo derrotarlo creí que iba a ser un poco más complicado al ser una mega pero como verán está siendo bastante bastante fácil al igual que con darkryde buscamos uno que tuviera pulso umbrío de ataque cargado la anterior que realizamos entre tres fue con un ataque de cargado de trueno igual no fue bastante difícil derrotarlo y como están viendo la estrategia que como les comentaba es exactamente igual yo solamente utilicé cinco en lo que porque leito está pegando con un sexto pokemon yo estoy reviviendo para poder volver a regresar al combate también es muy importante que tengas tu equipo preparado que ya lo tengas armado como yo lo estoy mostrando en pantalla para que en cuanto revivas puedas volverlo a seleccionar y regresar al combate de abso no lo cuento con su forma varios colores pero poderlo conseguir ahorita que está en estas incursiones de eclosionar tampoco lo he podido obtener me es muy difícil encontrar uno nos está sobrando bastante tiempo si vieron el vídeo pasado con darkryde apenas si lo pudimos vencer con el tiempo bastante justo también como vieron mi equipo no está maxeado más arriba del nivel 42 aún así estamos logrando ser bastante eficaz contra apsom como vieron fue bastante fácil nos sobró bastante tiempo lo bueno de apsom es que siempre es fácil de capturar no cuesta trabajo a veces a la primera se queda y antes de despedirme quiero agradecer por tu tiempo para ver el vídeo nos estamos viendo en una próxima ocasión y a todos los que les debo incursión voy a estar esta semana enviándoles solicitud para que podamos realizar incursiones juntos bueno amigos sin más me despido nos vemos en un próximo vídeo cuídense